Hola, hola chicos, aquí me encuentro en una avenida, checando que puesto voy a consumir pero veo que no hay muchos puestos ahorita que estén aquí vendiendo comida muchos están cerrados, será por el famoso frío, mendigo frío no deja hacer nada no deja ni caminar porque luego luego te duele en las piernas, te duele en las manos pero ahorita voy a hacer el gasto a alguien aquí, el puesto que está aquí le voy a hacer el gasto ya anduve recorriendo varios puestos y todos están cerrados menos este vamos a hacer el gasto para aclitarle, a ver un poquito, si ya vende algo de perrío, aclitarle un poquito más a ver si venden, a ver a lo mejor ya cerró, vamos a checar aquí voy a checar, hacerle el gasto, a ver que tendrá, que tendrán aquí, vamos a ver chincherro hola hola, de que tiene? de cebrada, pavo, frijol me pones dos de cebrada y más que más que más coca de que sabor tiene? fresa y durazno fresa y durazno, me das una de, una fresa y cuantos me dijo? eh dos, si no ya no pido otro dos de cebrada? si dos de cebrada y la durazno fresa? si, si fresa, fresa la de fresa fresa verdad? si vamos a bajarnos para promocionar aquí el negocio aquí es la avenida como se llama la avenida, esta universitaria verdad? universidad esa avenida, universidad yo vine a hacer el gasto por estos rumbos porque cheque a los puestos ya están cerrados, están cerrados y estoy consumiendo aquí unos ricos y deliciosos tacos de canastro son, de que es de canastro, de vapor? vapor no, canastro están buenos los taquitos aquí está bien, fíjense, chequen como están los pajaritos de la creación de Dios tienen frío los patos andan en celos ese pato está enojado y nada, checa vendigo, pato, que tienes? a ver, wini, 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 muéreme el pie wini, 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 wini estás enojado, barna? ese pato es un pato enojado, chequen pícame esos de mí que andan en celos el pato andan en celos se le quiere montar a la pata pata, vente pata vente patita wini, wini, wini cómo está la patita? cómo está la patita? aquí está mi pata, aquí está mi patita aquí es pata con pata eh patita? bueno, aquí vamos a ver los taquitos de canastro mira riquísimos me voy a meter porque ya me dio frío me dio frío que frío, con frío no se puede hacer nada pero yo voy a trabajar llegando llegando me pongo a trabajar, me pongo a jalar chinchero así? sí, así saludos a Vanessa García Vanessa García, saludos estoy aquí en la avenida universitaria salúdame a los trabajadores si es meño a ver, vamos a checar dice que saluda el trabajador si es meño, ¿quién es meño? dice que si está meño trabajando aquí no, no está meño ya no trabaja aquí meño aquí voy a comer ahorita saludos a los que están viendo la transmisión dice que meño ya no trabaja meño a lo mejor busco trabajo alguna cosa pero meño ya no trabaja aquí estoy tomándome este refresco mira los pajaritos tienen hambre quieren comer ah, ¿cómo están pajaritos? no les puedo dar de comer se van a morir quieren lechuga chincher ya hasta los patos quieren no les puedo dar comida después voy a venir con comida para darle de comer patos con mucha tortilla ay, qué patos vamos a comer vamos a comer voy a dejar el celular aquí para comer en la camioneta a ver si uno se cae dice qué rico tomas el refresco ¿verdad? prometí no no tomar coca-cola coca porque es negra y ahora mejor joya más provecho me quito el guarrito vamos a parar los tacos a mí me gusta sin chile porque yo no soy de la verdad yo no soy de chile esos tacos están riquísimos dicen voy a probarlo anduve recorriendo aquí el sector y todos los puestos están cerrados vamos a ver uh-huh 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 salud a vanessa garcía aquí ando vanessa garcía con este frente frío número sincero espérame se me cayó el micrófono me lo voy a poner bien a ver donde lo comodo lo voy a tomar aquí así no se me cayó el mendigo mi micrófono se rezojó la cosita esta les informan JQHP noticia de todo un poco recuerden que son noticias personales de mi labor comunitario este parquecito está con ganas del negocio vamos a darle una tarjetita ahí está la tarjetita para si les gustan checar la transmisión está en el de JQHP noticia JQHP y anda en todas partes de la república mexicana repartiendo manos de obra en construcción aquí tengo más y más cosas de hecho voy a ir si Dios quiere voy a ir en mayo a Honduras Guatemala y Salvador para reconocerme está bueno como quiera lo que hago es que la gente regala manos de obra ahí con todo la verdad la mano de obra no se regala y ya en septiembre y ya en septiembre con dos carreras estoy a la de carrera de ciencias políticas la de licenciado de derecho me falta un año para acabarla yo dije yo quiero entrar a la política desde chiquito pero para eso la gente necesita derechos ya no quiere que alguien pase y te prometo eso que te pavimento en la calle ganen y todas las calles te están pavimentando calles que están en la orilla porque dicen que esa es la conveniencia porque ahorita las calles que están una de las que están en la Roberto está horrible y no la ya se va a pavimentar por la abrieron y está así yo les prometo que en el 2030 entra con todo pero por lo pronto a generar mi propio dinero mi historia eso todo lo de yo quiero chupetarte de cómo yo estoy haciendo cómo me estoy haciendo el dinero poco a poquito como ahorita tengo mis cuartitos de renta todo eso vivo de eso yo y ahorita estoy haciendo un baño grande para rentarlo un poquito más y si tú solito estás estudiando dos carreras y al mismo tiempo ayudando a la gente repartiendo manos de obra y haciendo tus propios departamentos poco a poco pero vale la pena todo ese ejercicio como quieras pues es una inversión yo digo a la gente te invito a que te abres la mano de obra seas profesionista o no te vas a ahorrar un buen dinero como un día a mí se me fundió algo de diario todos los cables se me quemaron de la roseta tres mil pesos me cobraban a la una de la noche dice mi mamá lo tú le dices que yo no sé hacerlo muy bien lo hice y me ahorré tres mil te imaginas aunque sea profesionista yo me ahorro tres mil pesos y hago eso está bien si un doctor aprendiera eso si tres mil pesos no me caí más me lo voy a ahorrar también porque cobran bastante esa hora de la noche ya es ahora ¿verdad? bueno déjame sigo comiéndome otro caquito porque se va a enfriar sí vamos a seguir comiendo ahí vemos cómo trata cómo va con las personas tan amables gentilmente dice Vanessa te recomiendo lo de la Roberto Guerra también está a zona vapor donde inicia la Roberto Guerra que están enfrente de la electrónica ah sí creo que sí había visto unos por ahí de la electrónica no sé si estén abiertos ahí deja sigo comiendo ya tengo frío la famosa mano se me enfrió y voy a trabajar ahorita voy a poner vitro piso el famoso bueno antes de poner vitro piso voy a pasar a la ferretería de las fuentes para comprar la taza voy a comprar una taza de baño nueva para que vean que le voy a invertir taza de baño nueva para que después no llegan los renteros inquilinos está sausada lo está rentando mi cabrón porque tiene taza oye están viendo que le estoy invirtiendo todas las cosas nuevas vitro piso me estoy llevando una friega para que después me saquen de repente con una jaladita está muy caro si quieren algo realmente barato tengo también baratito de mil trescientos cincuenta mil quinientos otra gente me dicen ya que publiquenme una casa que estoy rentando barata díganmelo usted y yo les consigo una también oye te imaginas un departamento amoblado con servidos incluidos pues vale una feria también ahorita fui a inscribirme bueno ahorita fui a preguntar a la universidad de nuevo santander tamolipeca y el martes voy a ir a la universidad tamolipeca a pagar la inscripción hay una promoción por si sus hijos quieren estudiar la salsa pica mucho yo no soy de salsa checa la salsa está enterita aquí la voy a dejar ahorita sigo bajándome para un recorrido en el parque que está aquí el martes voy a voy a tomar un bien vivo en la universidad tamolipeca vamos a dar un recorrido recorrido al laguito vamos a dar un recorrido están comiendo comenle manada comenle manada no 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 travieso no le estés picando no le piques ya No, no, tú eres mi hermano, eres mi travieso. Me voy a ver qué les puedo dar de comer, ferme. Voy a ver qué traigo. Mira, me sobró un poquito de lechuga. Vamos a darle lechuga. Voy a venir a darle de comer en esos días, eh. Hasta que comen algo rico. Hay que hacer platito. Ya me entiendo. Déjame acabar la coquita. Saludos a Kendra. Cuando vengan a comer aquí, aprovechen a venir también y a darle de comer a los patitos. Chinchero. Si me escuchan o no, a ver, chinchero. Siendo que el micrófono ya se apagó. Ah, no, está prendido. Ahí está. Ya me lo finalizo para ir a comprar la taza, para que vean que la taza la voy a comprar nueva. Voy a ir por tu casa y a comprar una taza de baño, una ferretería fuente se llama. La coca es de fresa, para hacerme fresa. ¿Qué quiere la niña? Fresa. Ay, soy fresa. Rica la coca. Es que ahora sí lo cargué bien. Está cargado al 100. Vamos a tener que no tengan la cuenta. Ya acabé. ¿Cuánto va a ser? Sí, dos tacos y la coca. ¿Cuánto? 45. Sí, baratísimo. Y 45 pesitos regalados. Aquí tienes. Tengo frío. Tengo el famoso frío. Voy a trabajar, voy a poner la taza de baño, voy a poner vitro piso, para que estén al pendiente de la transmisión. ¿Cómo se pone vitro piso? Es fácil y sencillo poner vitro piso. Ya está. Bueno, ya me voy. Ahí si quieren checar transmisiones, ahí está. Si necesitan alguna cosa, igual me avisan. Diego Hp. Yo casi lo transmito y tengo en Diego Hp Noticias y tengo también mi página. De hecho, todo lo que hago en vivo sale en mi canal de YouTube. Como este lo voy a subir a mi canal de YouTube. Llevo para los mis suscriptores. Ahí. ¿Cuántos suscriptores tiene en YouTube? Llevo para los dos mil. Dos mil. Sí. Ah, va empezando. Voy a empezar, no llevo como, empecé en septiembre. Me dicen, vas bien, Diego, como quiera, en mayo a lo mejor voy a ir a Honduras, Guatemala y Salvador para reconocierme en todos los países. Me dicen que para que te reconozcas en mi mente tienes que recorrer en todos los países. Le dije, ¿y eso qué tío? Yo todavía no me está pagando. Como quiera, voy a ir a recorrer. Le dije, ya no tarda, a lo mejor como para en abril, mayo me van a empezar a pagar. Algo mínimo, pero me van a pagar. ¿Algo de diez mil no? ¿Algo así pagan ya? Pagan por visitas, según que por cada mil visitas son cien pesos. Pues si en el mes recibo veinte mil visitas son dos mil pesos. ¿Y si recibo un millón de visitas ¿cuánto viene siendo? ¿Diez mil o cien mil? Diez mil. Diez mil. Si son diez millones ya son cien mil. Tan como algunos youtubers que reciben por un video reciben bastante visitas. ¿Verever? ¿Sí? Hay uno que tiene treinta y ocho mil suscriptores, sube un video y luego tiene diez mil diez millones de visitas a su máquina. Yo como que el dinero lo que yo le ocupo el dinero para el youtuber es para llorar a la gente. No lo quiero para mi hija, yo lo quiero para... Yo de repente... Sí, yo lo que tengo que de repente puedo rifar una bicicleta, una moto y el boleto es gratis. El boleto yo no lo vendo porque hay muchos que lo venden pero yo no. Hay muchos que te venden un boleto en quinientos, quinientos para ayudar a la gente. Pero yo prefiero mejor rifar una moto gratis sin pedir nada a cambio. Más que se suscriban y pasen la voz. Con la suscripción... Sí, porque es lo que le digo a la gente porque cada vez usted uno va creciendo, creciendo y después hay muchos que se la bañan. Voy a rifar una bicicleta, una moto en doscientos, quinientos y el boleto. Supuestamente con eso ayudan pero aparecen que se quedan con dinero. Y la cosa, si no es la cosa que te supusieron en alto los suscriptores, pues agradecer y rifar una moto aunque sea de diez mil, veinte mil pero para que alguien se la gane. Es lo que yo hago. La gente le pone en corazones y todo porque está bien lo que estoy diciendo. Es como también la política. La política es que te ponen en alto cuando ganan ni se acuerdan de ti. Ni chiles, ¿verdad? Ya de perro te dieron un chilote grande, pero nada. Un chilote grande para que uno lo pique y le haga una salsita verde, una molcajeta, alguna cosa. O uno no sabe por qué puedo ocupar un chile. Bueno, ya me voy a ir aquí para que vean. Voy a transmitir a lo mejor aquí hasta la esquina. Corto el tiempo ir a la ferretería a comprar la taza. De hecho, voy a poner taza nueva para que los renteros valoren. Y ahí con lo que estoy invirtiendo. Lo que no me gusta es que de repente uno renta un departamento amoblado, se va la gente, a veces de buen plazo yo no pido depósito y me entregan un destrozazo máquina. Dijeron que somos bien limpios, dije sí, se van y ya, se llamaba. Por eso pidan depósito, chicos, pidan depósito cuando rentan una casa, un departamento. Si una casa que la renta sin muebles te piden depósito, ¿cuánto más es una molada, verdad? Te imaginas, yo tengo 30 mil cosas invertidas en puro, mueren de un departamento y de perreo unos 30 mil que pida, ¿sabieron? En depósito, la gente está muy caro. Es que mi error es comprar cosas nuevas también. Bueno, nos vemos, chicos, y ya me voy a despir, se me hace que aquí. Aquí me despido con ellos, bailando porque somos las Sailors. ¿Somos las Sailors? ¿Ustedes no son Sailors? ¿No? ¿Ellos no son Sailors? No, yo sí soy Sailor. Voy a bailar las Sailors, a ver. Aquí. Aquí, aquí. Aquí sí a ver. Somos las Sailors, porque somos, tiene que ser pisito así, así. Somos las Sailors, porque después lo subo en TikTok también, porque lo miren en TikTok y la ola miren a toda la gente. Uno de mis videos llegó a un millón de visitas, a su máquina, bastante visitas. Ya tengo la mano bien fría, no se enfríen de la mano. Yo lo que hago a veces, cuando me enfrío, voy en el asiento manejando y meto la mano aquí, porque está calentito, a su máquina, se siente con ganas. Pues se enfría ahorita, así va a estar, así va a estar. Mañana también. Mañana también. Bueno, ya me voy, que tengo que ir a la ferritura, la fuente que está en la solidaridad, porque me ven una taza nuevecita, mil doscientos grandes de pedestal, hasta cuban la tazota, para instalarla. Pues si quieren la transmisión, en una hora, dos horas, me voy a transmitir allá, cómo se pone la taza y cómo se pone el vitropiso. Está fácil. Bueno, se me hace que ya me voy a ir para cortar la transmisión. Nos vemos y bendiciones para todos en general. Adiós. 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 Adiós.